Bienvenido a un nuevo curso de avance. El día de hoy te presentaremos las nuevas mochilas y bolsas tipo morral, las cuales son muy resistentes, elaboradas con 100% poliéster y diseños originales que permiten ser personalizadas mediante sublimación, transferencia, vinil textil, serigrafía y parches bordados. Las nuevas mochilas y bolsas tipo morral son ideales para aplicaciones como eventos sociales, escolares o políticos, publicidad, uniformes o estampados personalizados. Sus características pueden variar de modelo en modelo, sin embargo, todas están hechas de 100% poliéster. La medida de todas las bolsas tipo morral son de 35.5 por 45 centímetros y todas tendrán un cierre superior ajustable con cordón, el cual es un cordón hueco de 5 milímetros. Pero a continuación te mostraremos cada una de ellas. La primera es la bolsa tipo morral modelo 100 básica, la cual contiene ojillos metálicos, un refuerzo triangular con minipiel en esquinas inferiores y se encuentra disponible en los colores blanco, marino, khaki, negro, naranja, royal, rojo, verde bandera, amarillo, rosa neón y verde neón. La siguiente sería la bolsa tipo morral 110 playa, la cual contiene soportes de cordón laterales, red frontal transparente y se encuentra disponible en los colores blanco, marino, naranja, royal, rojo y verde neón. La bolsa tipo morral modelo 120 casual contiene soportes de cordón laterales, tiene una bolsa frontal de red opaca con zíper y salida de audífonos y se encuentra disponible en los colores blanco, khaki, naranja, rojo, amarillo y verde neón. La bolsa tipo morral modelo 130 deportiva contiene soportes de cordón laterales, está combinada con una franja reflejante frontal y se encuentra disponible en los colores blanco, marino, rojo, cielo, verde bandera y rosa neón. La bolsa tipo morral modelo 140 retro contiene ojillos metálicos, tiene un refuerzo triangular con vinipiel en esquinas inferiores, una bolsa grande frontal con zíper y salida para audífonos. Se encuentra disponible en los colores khaki, naranja, rojo, cielo, gris y verde bandera. La siguiente sería la bolsa tipo morral modelo 150 moda, la cual contiene soportes de cordón laterales, tiene una red opaca lateral en contraste de color, una bolsa grande frontal con zíper y se encuentra disponible en los colores khaki, naranja, rojo, cielo, gris y verde bandera. La siguiente sería la bolsa tipo morral modelo 160 escolar, la cual contiene soportes de cordón laterales, es de red opaca lateral en contraste de color y tiene una bolsa grande frontal, así como dos franjas reflejantes frontales y los colores en los que se encuentra disponible serían marino, naranja, royal, rojo, rosa neón y verde neón. La bolsa tipo morral modelo 170 universitaria contiene soportes de cordón laterales, una bolsa circular frontal con cierre de velcro y una bolsa lateral de red transparente. Los colores en los que se encuentra disponible son marino, naranja, rojo, cielo, rosa neón y verde neón. La bolsa tipo morral modelo 180 de red contiene soportes de cordón laterales, una red transparente lateral en contraste de color y los colores en los que se encuentra disponible son naranja, royal, rojo, amarillo, rosa neón y verde neón. La bolsa tipo morral modelo 190 combinada contiene soportes de cordón laterales, una bolsa grande frontal con zipper y salida para audífonos. Los colores en los que se encuentra disponible son blanco, royal, amarillo, naranja, rosa neón y verde neón. Por último, la bolsa tipo morral modelo 200 ciudad contiene soportes de cordón laterales, nudos de cordón interno y ojillos metálicos, una bolsa lateral con zipper y una aplicación inferior para mayor capacidad. Los colores en los que está disponible es khaki, naranja, royal, rojo, cielo y verde neón. A continuación, te mostraremos las tres mochilas disponibles. La primera sería la modelo 500 clásica, la cual está hecha de 100% poliéster, en una medida de 40 x 45 cm, con bolsas laterales de red transparente, asa superior, tirantes traseros acojinados y ajustables, bolsa frontal grande con zipper y bolsa superior pequeña con zipper y salida para audífonos. Los colores en los que se encuentra disponible serían royal, rojo y verde. La siguiente es la mochila tipo morral modelo 510 juvenil, la cual mide 30 x 40 cm, es una mochila triangular, tiene una apertura con zipper lateral y una bolsa interna con zipper, tiene salida para audífonos y una bolsa frontal inferior con zipper, un tirante ancho ajustable y se encuentra en los colores royal, rojo y verde neón. Por último, la mochila tipo morral modelo 520 urbana es de 100% poliéster, mide 38 x 45 cm, es una mochila triangular con asa superior y salida de audífonos. Contiene una bolsa de red opaca y tirantes anchos ajustables y los colores en los que se encuentra disponible son marino, naranja y rojo. El almacenaje de estas bolsas y mochilas debe ser en un lugar fresco y alejado de la luz directa del sol. Asimismo, se recomienda lavar a mano con jabón neutro, lavar con agua tibia, secar colgado a la sombra y no exprimir, así como no utilizar cloro. Los productos relacionados con las mochilas y bolsas tipo morral son gorras lisas para bordado, sublimación y decoración, papeles transfer, papeles para sublimación, vinil textil EasyWid Extra, vinil textil imprimible EasyWid Extra, piedras de fantasía, entre muchos otros más. Las mochilas y bolsas tipo morral son muy económicas, así como prácticas, fáciles de transportar y guardar. Son ligeras y muy resistentes a la vez. Su venta es por menudeo de 1 a 19 piezas, medio mayoreo de 20 a 199 piezas y mayoreo de 200 piezas en adelante, lo cual se acomoda a las necesidades y presupuestos de cada uno de nuestros clientes. Las bolsas tipo morral tienen un recubrimiento de silicón, el cual impide el paso excesivo de agua, protegiéndolas de la lluvia y salpicaduras. ¿Por qué se recomienda el vinil textil EasyWid Extra para su estampado? Las bolsas tipo morral tienen una cobertura siliconada para impedir el paso del agua, o sea, son impermeables, por lo que entonces es necesario el uso de un vinil con el adhesivo capaz de adherirse a esta superficie, como lo es el EasyWid Extra. ¿El recubrimiento impermeable de estas bolsas impide la correcta sublimación de estos materiales? La sublimación de estas bolsas no será afectada de ninguna manera por el recubrimiento de silicón de las mismas. Sin embargo, hay que recordarle a nuestros clientes que hay que hacer las pruebas necesarias con sus propios parámetros de calor, tiempo y presión dependiendo de sus equipos para lograr una excelente calidad en sus gráficos. Si te ha quedado alguna duda, no dudes en visitar nuestra página web Avance agradece tu atención. Hasta pronto.